Una fosa con cuatro cadáveres fue localizada al día siguiente de que las autoridades en Zacatecas encontraron abandonada la camioneta en la que se trasladaban un grupo de tres mujeres y un hombre, cuyos familiares en Guanajuato solicitaron ayuda de las autoridades para dar con su paradero, esto de acuerdo con un reporte de la Fiscalía General del Estado de Zacatecas. En 2022 mataron a 256 personas menos que en 2021 y la reducción fue del 7.3% al pasar de 3.516 víctimas a 3.260, de acuerdo a la última actualización de delitos que difunde el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el recuento general, el año cerró con un total de 141.340 delitos denunciados. Manifestaciones, agresiones contra funcionarios, enfrentamientos, renuncia del delegado, es la tónica de los últimos días en la comunidad Rincón de Tamayo, en Zelaya, pero no significa en absoluto que haya ingobernabilidad. Así lo consideró Jorge Gámez Campos, secretario del Ayuntamiento de Zelaya.